Medallista Olímpico Mexicano ¿Por qué surge esta asociación? ¿Cuál es la finalidad? Gracias. 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 ¿O tienen que venir a solicitar ser parte de ella? ¿O cómo funciona la asociación? Realmente es un grupo muy selecto, un grupo reconocido a nivel internacional. El ser medallista o ser olímpica o olímpico mexicano te da un estatus social irreversible, reconocido a nivel internacional. Y de manera inmediata quienes obtienen una trecea se incorporan a esta asociación. Actualmente y desde hace 15 años, ya en la Ley General de Cultura Física y Deporte, aparece un derecho importante que es tener un estímulo económico vitalicio, el cual consta de 10 mil pesos mensuales para una medalla de bronce, 11 mil 500 para una de plata y 13 mil pesos para una medalla de oro. ¿Y ustedes como asociación tienen algún tipo de actividades, se recuentan, se reúnen? ¿En qué consiste ser parte de la asociación una vez que ya son medallistas olímpicos? Al ser parte de la Asociación de Medallistas Olímpicos de México, tenemos no solo la oportunidad de participar en la promoción del olimpismo, sino en los valores olímpicos, y sobre todo promover que el deporte y la cultura física es un derecho humano y también es un derecho constitucional. Participamos en labores de apoyo a diversas comunidades, asociaciones deportivas, y dentro de este contexto yo creo que ese es el más alto privilegio, el que como deportistas y medallistas olímpicos tengamos una aportación de carácter social que trascienda no solo el proponer políticas públicas, sino sobre todo que seamos empáticos con una serie de organizaciones sociales con las que donamos en casos de desastres naturales o en casos en donde la sociedad civil ha sido requiere. Daniel, me gustaría que platicáramos un poco acerca de lo que significa ser un medallista olímpico, porque siento que a veces la sociedad juzga muy duramente a nuestros deportistas o a nuestros deportistas, haciendo excelentes apariciones en los Juegos Olímpicos, y muchas veces la sociedad como que dice, ah, pues sí, pero una medalla, pero eso qué, pero no, ¿qué implica ser un medallista olímpico? Creo que la lección más importante del época antiguo contemporáneo es que los Juegos Olímpicos y el movimiento olímpico te da no solo una gran resiliencia, es decir, sabernos sobreponer a los obstáculos de la existencia humana, pero también el ser olímpico o ser medallista olímpico te da esa posibilidad de ser un ícono y de promover el deporte y la cultura física. Hoy en día habemos alrededor del mundo 120 mil olímpicos de 7 mil 800 millones de habitantes que estamos en el planeta Tierra, es decir, somos una élite muy pequeña y México ha tenido 2.850 participantes en Juegos Olímpicos desde París en 1924. Es decir, estamos casi a cumplir 100 años del movimiento olímpico mexicano, de los 127 de existencia del movimiento olímpico internacional, y el ser medallista olímpico te da no solo ese estatus social irreversible, sino también la posibilidad de promover los mejores valores olímpicos, que están muy por encima de intereses raciales, religiosos, políticos o económicos. Es por eso que la labor fundamental de quienes somos parte de la familia olímpica estriba fundamentalmente en promover esos valores universales. Y ahora hablando de ti, ya personalmente, como deportista olímpico, como medallista olímpico en lucha grecorromana, quisiera que nos compartieras tu experiencia. Seguramente ese momento de los Ángeles 84 fue decisivo para tu vida. Y sobre todo, Alexia, estar en este lugar es un privilegio. Muchos que hemos transitado en el Comité Olímpico Mexicano, desde nuestra etapa como niños y adolescentes, pasábamos y veíamos estos muros, en donde están los nombres de quienes han obtenido una más preciosa olímpica. Y siempre ha sido algo que hemos deseado como deportistas ir en unos Juegos y ganar alguna medalla olímpica. Esta es la medalla de plata que tuve el privilegio de obtener en Los Ángeles en 1984, en la especialidad de la lucha grecorromana, en la categoría de los 52 kilogramos. Tuve el privilegio de ser el primer hispanoparlante latinoamericano a ganar una medalla olímpica en lucha grecorromana. Y hoy por hoy, al paso de 37 años, nos encontramos con que es uno de los deportes que ha acompañado la historia de los Juegos Olímpicos a nivel antiguo y contemporáneo. Y bajo esta tesitura, sin duda alguna, nos tenemos que sentir siempre muy orgullosos de ese día que se equipara al día de nuestro nacimiento a uno de los días más importantes de nuestra existencia, porque culminó un sueño, un sueño de carácter olímpico. Uy, no puedo imaginarme lo que se debe sentir justo en ese momento, no solamente durante la competencia, porque también quisiera que nos describieras en ese momento de la lucha, qué pensabas, si estabas preocupado por la medalla, no sé, que nos compartas tu experiencia, pero también el momento en el podio, no sé, la medalla, la sensación de lo que nos acabas de decir, tu país, el primer hispanoparlante también, en este deporte, y creo que son muchas, muchas cosas. Sí, sobre todo la emoción de estar representando a México, el estar en los Juegos de Los Ángeles, donde tradicionalmente hay una cantidad muy importante de mexicanos. Yo tuve la competición dentro de lo que es el Anaheim Convention Center, una capacidad para 10.000 personas, y había por lo menos 6.000 a 7.000 mexicanos, entonces jugaba como local, como quien es. Y bajo esa tesitura, el tener la posibilidad de subir al podio en olímpico, había yo tenido una final contra Tsuki Miyahara de Japón, estoy cierto que hubo una decisión del arbitraje, que fue fuera de un contexto reglamentario, tuvimos que haber ganado la medalla de oro, no obstante, esta circunstancia nos permitió este subcampeonato, y son muchas las emociones, mucha la historia, y sobre todo, cómo se encuentran estos pensamientos y sentimientos. El asumirnos con la suerte y la posibilidad de hacer una representación, un esfuerzo de tu familia, de tus compañeros de equipo, de tus entrenadores, de los equipos multidisciplinarios, pero sobre todo, el que te dice a ti mismo, si volviera a nacer, lo volvería a intentar. ¡Guau! Muchísimas gracias, Daniel. Queremos verte con la medalla puesta. ¡Gracias! 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 ¡Guau! Gracias.